Muy bien, ahora debería estar todo listo. Por fin podré modificar el ADN humano y crear una nueva especie, los Yerko Sapiens. Así conquistaremos este planeta y yo seré su gobernador. Es momento para que el mundo conozca el nacimiento de una nueva estrella en el ámbito de la biología. Pero antes deben aprender un poco. Esta es una célula, la unidad básica de todos los seres vivos. En la mayoría de las células humanas existe una estructura llamada núcleo. El núcleo contiene el genoma. En los humanos, el genoma se divide en 23 pares de cromosomas. Cada cromosoma contiene una larga cadena de ADN contenido alrededor de las proteínas llamadas histonas. Dentro del ADN existen secciones llamadas genes. Estos genes contienen las instrucciones para hacer proteínas. Como deben recordar de clases anteriores, el ADN es el tipo de molécula más compleja que se conoce. Contiene la información necesaria para poder controlar el metabolismo de un ser vivo. El ADN es el lugar donde reside la información genética de un ser vivo. Cada molécula de ADN está formada por dos cadenas con un elevado número de compuestos químicos llamados nucleótidos. Estas cadenas forman una doble hélice. Cada nucleótido está formado por tres unidades. El material genético de cualquier organismo, sea procarionte o eucarionte, está sometido a una serie de procesos cíclicos que aseguran la realización de sus dos funciones esenciales. La transmisión de la información genética y la expresión de esa información genética. Es por esto que el ADN debe duplicarse en cada ciclo celular para que cada célula hija mantenga la misma cantidad y cualidad de información. La doble hélice del ADN se abre y las dos cadenas que la forman se separan. A cada hebra separada de ADN se acoplan nucleótidos libres, cuyas bases son complementarias a las bases existentes en esa hebra. Los nucleótidos, que se van uniendo, forman las nuevas cadenas. Como resultado final, se forman dos copias idénticas del ADN. Cada una de ellas tiene una hebra procedente del ADN inicial y otra nueva que se formó. Esta es la razón por la que se dice que la replicación del ADN es semiconservativa. En este proceso interviene la proteína ADN polimerasa. La transcripción es el proceso mediante el cual el ADN se copia a ARN durante la primera etapa de la expresión génica. Empieza con el ensamblaje de un conjunto de factores en el inicio del gen. Entre los factores que se ensamblan está la ARN polimerasa. De repente, la ARN polimerasa es liberada, desplazándose rápidamente a lo largo del ADN leyendo el gen. A medida que la ARN polimerasa desenrolla la doble hélice, va copiando una de las dos hebras. La cadena amarilla que serpentea en la parte superior de la imagen es el ARN, una copia del mensaje genético. Los bloques de nucleótidos entrantes que se utilizan para hacer el ARN entran a través de un túnel en la polimerasa. En el centro activo de la enzima, estos se aparean con el ADN, nucleótido a nucleótido, copiando las A, C, T y G del gen. La única diferencia que existe es que en la copia de ARN, las timinas son reemplazadas por unas bases estrechamente relacionadas. Los uracilos, que comúnmente se abrevian con una U. Una mutación es cualquier cambio aleatorio en el ADN de un organismo. Aunque las mutaciones pueden ser causa de enfermedades, también son fuente de variabilidad genética y un motor para la evolución de las especies. Las mutaciones pueden ser espontáneas si se deben a errores propios del proceso de replicación. Otras pueden ser inducidas artificialmente mediante agentes mutágenos, que pueden ser físicos, como las radiaciones UV, rayos X, químicos, ciertos preservantes y colorantes usados en los alimentos, el alcohol y componentes del humo del tabaco, y biológicos, virus y transposones. No lo puedo creer. El resultado de este experimento fue un fracaso. Tal vez debería dedicarme a la biotecnología. La biotecnología se puede definir como el empleo de organismos o parte de ellos con el fin de obtener un beneficio para las personas, mediante el uso de técnicas, conocimientos y procesos que permiten diseñar y construir nuevos productos. Tal vez debería usar mis superpoderes científicos para el bien. ¡Nah, qué aburrido! Espero que algo de la información que vieron hoy se haya quedado en sus cabezas. Y si tienen dudas, se las pueden hacer a su profesor o profesora. ¡Que para eso están! Bueno, nos vemos algún día. ¡Adiós! ¡Gracias!